Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. O tengo que citar yo la renuncia de Gaby Arellano hace pocas horas, pocos días, desde Colombia. Gaby Arellano renunció a voluntad popular. Gaby Arellano, unas más compicuas, activistas de ese partido Voluntad Popular. Partido Voluntad Popular que tiene más afinidades a la hora de concertar acciones con mercenarios boinas verdes que estuvieron en Irak que con Gaby Arellano. Voluntad Popular que prefiere llegar a acuerdos con los genocidas de los rastrojos en Colombia que con Gaby Arellano que termina renunciándole. Esto es Primero Justicia. Acción Democrática Bernabé le dio a Lu. O tenemos que hablar de las contradicciones ni siquiera de Dirito y Borges, de Capriles y Borges, de Capriles y Borges. Entonces, en política, en Realpolitik, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y regreso yo con la pregunta. Regreso yo con la pregunta. ¿Podemos nosotros culpar al chavismo de las decisiones internas de la oposición? ¿Podemos culpar nosotros al chavismo por los problemas en torno a negocios de ayuda humanitaria dentro de la oposición? ¿Podemos nosotros culpar al chavismo que los militantes de Primero Justicia y Voluntad Popular de las regiones ven como terminan con prostitutas, asesinados, borrachos, presos, toda la alta militancia y directiva de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular? ¿Pregunto yo, pregunto yo, pregunto yo, Henry Ramos Alú, Manuel Rosales, ¿sabía de que Juan Guaidó iba a levantar la mano y se iba a autoproclamar presidente? ¿O se tuvieron que montar después como corriendo en el bus? Señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores, las cosas son más complejas de cómo nos están vendiendo ciertas cosas, ciertas matrices de opinión. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.